¿Qué es el filtro de YouTube Studio? Normalmente usamos los filtros de YouTube Studio buscando por palabras sin activar más filtros, pero de esta manera solo se filtrarán los vídeos únicamente si la palabra que buscas está en el título de tu vídeo. Pero YouTube Studio te proporciona muchas más opciones de filtros que te ayudarán a realizar tu búsqueda más rápidamente y de manera ordenada. Hoy estamos aquí para explicarte los filtros de contenido de YouTube Studio, una opción que te ayudará y mucho a gestionar los vídeos de tu canal. Filtrar por contenido para niños. Al elegir esta opción, YouTube filtrará todos tus vídeos separando los que están catalogados como contenido para niños de los que no lo están. Filtrar por descripción. Al elegir esta opción, YouTube filtrará todos tus vídeos y dependiendo de la palabra o frase que uses, te seleccionará todos los vídeos que contengan esa palabra o frase en su descripción. Filtrar por reclamaciones de derechos de autor. Con este filtro vas a detectar si tienes en tu canal vídeos reclamados por derechos de autor y la política aplicada por su titular. Filtrar por restricción de edad. Al elegir esta opción, YouTube filtrará todos tus vídeos dependiendo de la restricción de edad que tenga tu vídeo. Filtrar por título. Con esta opción, YouTube filtrará todos tus vídeos y dependiendo de la palabra o frase que pongas, te seleccionará todos los vídeos que contengan esa palabra o frase en su título. Filtrar por visibilidad. Al elegir esta opción, YouTube filtrará todos tus vídeos dependiendo de la visibilidad de cada uno de ellos. Pueden ser entre público, oculto o privado. Filtrar por visualizaciones. Al elegir esta opción, YouTube filtrará todos tus vídeos dependiendo del número de visualizaciones que tenga cada uno de ellos. Dependiendo también del rango o horquilla que uses. Hay muchas más opciones de filtros, pero de momento te contamos estas. Suscríbete a nuestro canal para ser de los primeros en descubrir nuestros nuevos vídeos y permanece atento a los próximos vídeos, ya que explicaremos de manera más amplia cada filtro y los demás filtros de YouTube Studio, que te ayudarán a gestionar y mejorar tu canal y su contenido. ¡Ah! Y déjanos tu comentario, sea cual sea, para nosotros siempre son constructivos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!